Gip, es el pico que posee aquí en la casa Gip, ahí por ahí si me pueden ayudar con unas palmas estaría de lujo Gip Vamos pasando, ese estilo haciéndolo ruido, yo vengo aquí jugando Vamos pensando, lo que digo yo lo vivo y lo vengo demostrando Vamos pasando, ese estilo haciéndolo ruido, yo vengo aquí jugando Vamos pensando, lo que digo yo lo vivo y lo vengo demostrando Minha me presenta a ti, así ya viene, me parece en los ojos es de diner Me entiendo distinto ese estilo, yo vengo siendo ruido He tradito, fío desde mi mismo, yo me cuido Estoy algo loco como reatumbo ese beat Demente en la fase, la língua es decidir Habrá algo real, que se vea yo normal Participo con orquestas y plantando de mi rap Mi gesta es mi G.A. y en la casa del Bubá Y no está esencial, pa' mi Raza Oaxaca Dedicado a esto lo de mucho que he descuido Mi respeto que me apoya con orgullo Lo manifiesto, dejando en alto sobre mi canto De la sierra dice, y yo no me espanto No, no tengo que ser romano No, no soy Increíble de mi Y yo fío de no, lo incert spouse Si, estoy hola del respecto Mejunz, love oface, tu hai chía de gai E mi Todo con un hicePPo pee Si, te relacionasteis Buenas de值os Quinto 1, tu 4, no 1 Busca más más Bajias de perfekt ¿Cantar...? ¡Suscríbete al canal!